Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis amigos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es martes 8 de diciembre del año 2020. Ayer fue el lunes. Hoy es martes y mañana, que todavía no ha llegado, será miércoles. Vamos a repasar los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Siete, siete, siete días de la semana. Siete, siete, siete días de la semana. ¿Cuántos días son? Muy bien, son siete. ¿Y cuáles son los días que nosotros vamos a la escuela? Domingo, ¿vamos para la escuela? No. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos para la escuela. Sábado y domingo nos quedamos en nuestro hogar descansando y compartiendo con nuestra familia o dar un paseo por ahí. Así que cinco días vamos a la escuela, dos días nos quedamos en casa o salimos con nuestros familiares a compartir de nuestro tiempo libre, ¿ok? Así que en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre algunas profesiones y los lugares de trabajo, ¿ok? Así que, por ejemplo, ¿qué yo soy? Yo soy una enfermera. No, ¿verdad que no soy una enfermera? Yo soy... Ah, exactamente. Muy bien, gracias por decirme. Yo soy una maestra. Una maestra. ¿Y cuál es mi lugar de trabajo ahora mismo? ¿A dónde yo voy a dar clases? ¿Yo voy a dar clases a la pista de patinaje o yo voy a dar clases en la escuela? En la escuela. Muy bien. Mi lugar de trabajo es en la escuela. Mira, hay muchas profesiones que tienen su lugar de trabajo. Por ejemplo, una secretaria. ¿Cuál es su lugar de trabajo? Una oficina. Por ejemplo, un cocinero. ¿Cuál es su lugar de trabajo? Un restaurante en la área de la cocina, ¿cierto? Ah, pero yo te pregunto. ¿Todas las personas tienen un lugar de trabajo dentro de un lugar de cuatro paredes? Vamos a ver, a ver si me entiendes. Por ejemplo, ¿el policía trabaja en un lugar en específico? No, el policía se pasa andando por las calles viendo quién cumple la ley y quién no la cumple. Así que el lugar de trabajo del policía es en todas partes, pero utilizando un medio de transporte que es un medio de transporte de trabajo. Él quizás no está en un edificio o en un local, pero sí su lugar de trabajo. Él puede hacer su trabajo a través, ¿verdad? De su medio de transporte. Porque si yo estoy en un carro rojo, yo voy a detener a alguien. No, pero si un policía está en su medio de transporte, en un carro blanco, un carro negro, con los biombos azules, pues entonces él está en hora laborable y él no se puede decir que te detengas si estás incumpliendo la ley. Por ejemplo, el cartero. Hay carteros que trabajan en el local donde reciben todas las cartas y las montan los carritos y todas esas cosas. Pero también hay carteros que se pasan en las calles con su medio de transporte, que es una guaguita blanca o es una guaguita de color marrón. Hay diferentes medios de transporte y ellos se pasan de casa en casa llevando nuestros paquetes, nuestras cartas. Así que no todo el mundo tiene un lugar de trabajo en específico. Son diferentes, ¿ok? Así que, la última. El bombero. El bombero se pasa mayormente en su estación, pero a la hora de que hay una emergencia. ¿Ellos se quedan en su estación trabajando? No. Ellos salen hacia el lugar de la emergencia y ¿en dónde ellos se mueven? ¿Se mueven en sus carros o se mueven en bicicleta? En ninguna de las dos cuales muy bien en el camión de bomberos. Así que todos se montan en el camión y van directito hacia la emergencia y hacen su labor, ¿ok? Así que vamos a continuar. Somos un equipo en la lección del día de hoy. Y vamos a leer las instrucciones. Dice así. Hoy es sábado y Otto tiene cita en el veterinario. ¿Sabe lo que es un veterinario? Ajá, el doctor de los animales. Traza el camino que deben seguir Edena y sus abuelos para llegar a la oficina del veterinario. Vamos a trazar el camino para que entonces Otto pueda llegar hasta la oficina de su doctor y pueda ser atendido correctamente, ¿ok? Así que una vez lo traces vamos a pasar a la próxima página y vamos a ver lo que dicen las instrucciones. Dice así. Elena, sus abuelos y Otto salieron de paseo por la comunidad. La comunidad donde todas las personas viven. Colorea a los trabajadores que observaron. Vamos a ver qué trabajadores ellos observaron mientras estaban por la comunidad, ¿ok? ¿Qué trabajó hace cada uno? Aquí tenemos a quién. Vamos a ver. A un policía. 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 Aquí tenemos a una jovencita que tiene en su bolso pero que tiene en sus manos. Ella tiene cartas, así que ella es un cartero. Y por aquí vemos a un señor que está aquí haciendo limpieza, que puede ser un conserje. Tenemos un policía. A un cartero. Y un conserje, ¿ok? Vamos a colorearlo y lo coloreamos bien bonito. Próxima página. Vamos a parear los objetos en el lugar que corresponde, ¿ok? Aquí tenemos libros. Aquí tenemos una manguera que lo utilizan los bomberos para poder pasar agua. Y aquí tenemos un estetoscopio que se utiliza para escuchar los latidos del corazón y el sonido de cuando respiran, ¿ok? Así que vamos a ver. Aquí tenemos un hospital. ¿Cuál de estos tres tenemos que llevar al hospital? ¿Qué utilizamos en el área de la salud? Los libros, la manguera o el estetoscopio. Muy bien. Y este que está aquí, así que vamos a llevarlo hasta el hospital. Próximo. Tenemos libros y tenemos una manguera. ¿Dónde vamos a llevar al libro? ¿Al parque de bombas? ¿O a la biblioteca? A la biblioteca donde están todos los libros y finalmente tenemos la manguera y tendremos que llevarla hasta el parque de bombas en la estación de bomberos, ¿ok? Vamos a ver. Pasamos a la próxima página. Vamos a colorear las dos herramientas que usa cada trabajador. Vamos a ver. Aquí tenemos un oftalmólogo. ¿Sabes lo que es un oftalmólogo? Es la persona que se encarga de verificar nuestra vista y si nuestra vista no está bien, nos hacen una receta para entonces ponernos espejuelos, ¿ok? La persona que cuida de nuestra vista, oftalmólogo. Colorea las dos herramientas que usa cada trabajador. Dos herramientas. Él usa espejuelos. Colorea las dos herramientas. Él hace campana. No. Y él te hace exámenes de la vista para ver hasta cuándo puedes ver las letras. Sí, así que vamos a pintar estas dos que están. Aquí tenemos a una maestra como yo y vamos a ver qué cosas la maestra utiliza. La maestra utiliza libros. Claro, pues mire que estoy utilizando un libro ahora mismo. Así que vamos a colorear el libro. Yo utilizo un gorro de policía. Así que este no. Y yo utilizo una pizarra para poder enseñarles a ustedes. Eso es correcto. Así que vamos a colorear el libro y la pizarra, ¿ok? Libro y la pizarra. Anteriormente me dijiste lo que quería ser cuando fueras grande. Y me lo grabaste por video. Pero ahora yo quiero que tú me dibujes lo que tú quieres ser cuando seas grande. Así que si tú quieres ser un jugador de NBA, mira, yo quiero que tú te dibujes aquí con tu uniforme de NBA bien bonito. Si tú quieres ser veterinario, yo quiero que te dibujes aquí bien bonito con tu uniforme de veterinario, ¿ok? Si tú quieres ser policía, quiero que te dibujes aquí con tu uniforme de policía o haciendo algo como hacen los policías en su auto, lo que sea. o si quieres ser Spiderman o lo que sea. Usted va a dibujarlo aquí, ¿ok? Y por último vamos a buscar nuestras pegatinas en el folder, en el folleto ese blanco o azul y vamos entonces a pegar los medios de transporte de cada trabajador. Por ejemplo, el policía, ¿qué usa el policía? El carro de policía, el capitán que está en el agua, ¿qué va a usar? ¿Un avión o un barco? ¿Dónde está? En el mar, así que él el crucero, el barco, ¿ok? Aquí tenemos un piloto. Los pilotos son los que van en el en el avión, así que tenemos que pegar aquí su medio de transporte y el camionero un gran camión, ¿ok? Así que eso sería todo por hoy, mis amigos, y nos estaré en un momento en la próxima clase. Adiós.